¡Eja! A gozar, a gozar, con la silueta, silueta, silueta Yo estoy aquí, a la revolucionaria, DJ, DJ María Teresa tiene ganas de tumbanchar Cuando suena el merengue empieza a rebolear María Teresa tiene ganas de tumbanchar Cuando suena el merengue empieza a rebolear El negrito, Vicente, es bueno pa' gozar Mi compadre, Clemente, es bueno pa' bailar El negrito, Vicente, es bueno pa' gozar Mi compadre, Clemente, es bueno pa' bailar Mi compadre, Clemente, es bueno pa' gozar Mi compadre, Clemente, es bueno pa' gozar El negrito, Vicente, es bueno pa' gozar Mi compadre, Clemente, es bueno pa' bailar El negrito, Don Vivo, es bueno pa' gozar Mi compadre, Clemente, es bueno pa' bailar Mi compadre, Clemente, es bueno pa' gozar ¡Vámonos, vámonos! ¡Hasta la costa, chica, mami! ¡Gosa! ¡Qué tiempos aquellos! Yo quiero una mariscada y la quiero de Salvador Allá me voy a buscarla, para que ahí sabe mejor Cuando llegue San Miguel, voy a la playa del cucú Allá me voy a comer mariscada cucú Yo quiero una mariscada Sí, 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 no, 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 no Yo quiero una mariscada Sí, dice, sí, dice, sí, dice Yo quiero una mariscada Yo quiero una mariscada En vivo Alfredo García Y con el saludo musical a toda mi gente con ella Por favor Yo quiero una mariscada Yo quiero una mariscada y la quiero de Salvador Allá me voy a buscarla, para que ahí sabe mejor Cuando llegue San Miguel, voy a la playa del cucú Allá me voy a comer mariscada con tu suco Ay, 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 ay ¡Fuera cadera! ¡Fuera cadera! ¡Gúzalo, Ángel Martínez! ¡Qué sabor! ¡Gúzalo, Ángel Martínez! ¡Gúzalo, Ángel Martínez! ¡Gúzalo, Ángel Martínez! ¡Gúzalo, Ángel Martínez! ¡Fuera cadera! ¡Gúzalo, Ángel Martínez! ¡Gúzalo, Ángel Martínez! ¡Fuera cadera! ¡Gúzalo, Ángel Martínez! 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 Yo quiero una mariscada y la quiero de El Salvador Allá me voy a buscarla porque allá sabe mejor Cuando llego a San Miguel voy a la playa del Cuco Allá me voy a comer en mariscada con Cusucu Ay, 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 ay Yo quiero una mariscada, sí, 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 no, 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 no Yo quiero una mariscada Y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscada Yo quiero una mariscada Música contemporánea Alfredo García En el barrio donde vivo hay una mujer genial Me dicen que está re loca, pero piensa de verdad En el barrio donde vivo hay una mujer genial Me dicen que está re loca, pero llena de maldad Si tú por ahí, viene la loca Si tú por allá, viene la loca Si tú por ahí, viene la loca Loca, 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 loca Queríamos aquellos ¡Gracias por ver! 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 Brinca y salta, que parece una fiera ¿Será que le hace falta tener su compañera? Y yo que le estaba viendo el ojo, mi oso que ya no estaba tan cariñoso Corre que corre con su locura por el hocico botando espuma Le dije a Marbel Ay, cuidado que te muertes y te echababa Que lo que tienes mal de radio Ay, cuidado que te ruñes y te alcanzas Que lo que tienes mal de radio Ay, cuidado que te muertes y te echababa Que lo que tienes mal de radio Ay, cuidado que te ruñes y te alcanzas Que lo que tienes mal de radio Ay, mordió a Toniel Ay, mordió a Marbel Ay, mordió a Campillo Ay, mordió a Domingo Ay, mordió a Miguel Un remix especial Alfredo García Tío que le estaba viendo el ojo, mi oso que ya no estaba tan cariñoso Corre que corre con su locura por el hocico botando espuma Le dije a Marbel Con el gallo mojado 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 Y al rato de estar en su casa Se puso lo más contenta Me abrazaba y me besaba Me dijo Mira, Niceto Yo tengo el gallo mojado y te pido por favor que me lo vengas a secar Con mucho gusto Manuela si quieres que te lo seque yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese yo te lo voy a besar Quieres que te lo acaricie te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo ella se volvió a quedar Con el gallo mojado, con el gallo mojado, con el gallo mojado Con el gallo mojado, con el gallo mojado, con el gallo mojado Con el gallo mojado Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que lindo De verdad Ese gallito Está bastante mojado Parece de allá de Acapulco Y si no Que lo diga el licenciado Jorge Pérez Que lindo Silla nueva Ja, 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 ja Oye, 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 oye José Dina Puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora Vengo a contarle la historia de las parejas José Dina Puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora Vengo a contarle la historia de las parejas Todita estrella en el apodo Miren que casualidad La que bailaba con Polo Le dicen Patagán Baila La que bailaba con Juan Le dicen Roque Caimán La que bailaba con Nacho Le dicen Cara de Gacho La que bailaba con Toño Le dicen Narita Moño La que iba con Fortunato Le dicen Cara de Gato La que andaba con Ramón Le dicen Cara de Camión La que andaba con Miguel Le dicen Roque Carrién La que andaba con Angulo Le dicen Cara de Cú Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Ay, 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 ay Miesa José Dina La verdad es que está ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! José Dina Puso un baile Cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora Vengo a contarle La historia de las parejas José Dina Puso un baile Cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora Vengo a contarle La historia de las parejas Todita tenía No puedo Miren qué casualidad La que bailaba con Polo Le dicen Patagán Baila La que bailaba con Juan Le dicen Boqueca La que andaba con Miguel Le dicen Boqueca La que andaba con Angulo Le dicen cara de Cú Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Me llevan al hospital Me llevan al hospital Insulto a las enfermeras Me avientan de un quinto piso Y la gorra no se me cae 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 Querido compañeros Me gusta bailar bandando, me empujo y busco problemas Me han dado mi garrotera y la gorra no se me cae Si me engancho en un avión, la brisa me arranca el pelo Me tiro de un edificio y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae Bueno, ¿cómo se va a caer? Si está pegada con colmón Así como se pega Armando a costa con su pareja Esto es pa' que baile Guapo, Teresa y Raymundo ¡Por todo mundo! ¡Ay, ay, 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 qué rico, mamá! Alfredo García DJ ¡Ay, ay, 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 ay! Gracias.